El cariño que te tengo, no me lo puedo negar Se me sale la barbita, ya no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chachán en el mar señal la arena Como sacudía el libre, a Chachán le daba pena ¡Ataque compay! ¡Dale lío! ¡Sabor! Limpia el camino ¡Adelanta! ¡Adelanta! No, era el estribillo Del toserro voy para Mayaré Llego a puerto voy para Mayaré Del toserro voy para Mayaré Llego a puerto voy para Mayaré Y ahora viene Limpia el camino de paz Pues yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Así no puedo llegar Del toserro voy para Mayaré Llego a puerto voy para Mayaré Del toserro voy para Mayaré Llego a puerto voy para Mayaré ¡Gracias! ¡Gracias, muchachos!